16 emprendedores entraron en la recta final del programa Forjando Exportadores Exitosos. Este grupo lo encontramos en la casa del adulto mayor en Cajón, aquí en Pérez Celedón. Cada uno de ellos expusieron la importancia de todo lo aprendido durante las semanas de preparación. Bueno, primero de el entusiasmo, de que si uno quiere, uno puede, que no hay quien lo frene. Ahorita estamos, bueno, con el apoyo a emprendedores, pero se sabe que hay más. Y el esfuerzo, la dedicación que nos han dado, yo me quedaría más que todo con el apoyo, que uno no está solo, que puede recurrir a otras entidades para salir. La primera parte fue que pude compartir esa experiencia con mi hijo menor, que es parte de la empresa. Entonces, aquí lo que hemos venido sábado a sábado, hacer una inversión de tiempo, en donde nos hemos capacitado en diferentes rubros, a mí me ha servido muchísimo, porque específicamente la parte de administración pura, no es el área específica en la que uno estaba acostumbrado a trabajar. Y las experiencias han sido muy buenas, una es porque hemos logrado ampliar muchísimo el bagaje de conocimiento. En cuanto a los compañeros, hay mucho compañerismo, se han emprendido todos de una forma divertida. Ahorita nos vamos a ir a una gira con la Expo Pymes, y vamos a tener la experiencia de conocer otros emprendimientos, y de cómo lo han logrado para poder seguir adelante. Más que todo, lo que es la parte de valorar lo que uno emprende, porque tal vez, muchas veces, al inicio de todo, uno dice, pues, es algo de lo que me gusta, o muchas veces lo tomé como hobby, o por otras personas que me decían, me interesa mucho su talento, pero hasta ahí, como que no daba ciertos pasos más, sino que me quedaba como estancada. Y aquí he visto que sí hay oportunidades. Los organizadores de todo este programa también salieron muy satisfechos con lo presentado por estos emprendedores, y esperan facilitar el trabajo para el crecimiento de cada una de las iniciativas. Estamos forjando el sector empresarial de la región Brunca, y entre más nos especialicemos y más los eduquemos, digámoslo así, más frutos vamos a tener. Vamos a tener todos, tanto ellos como Pymes, a futuro, y tanto nosotros, instituciones, que hacemos un gran esfuerzo con todas nuestras plataformas de servicios para que las empresas sean exitosas. En parte de Procomer, para nosotros también es fundamental el tener este, nosotros, este semiller que nos permita irlos en un proceso de dos, tres años, preparando aquellos productos que tengan potencial para el proceso de internacionalización. Es toda una experiencia, todo un bagaje para ellos, lo que aprenden cada día, lo que comparten incluso entre ellos mismos, y algo importante hoy día, aprender a hacer negocios de manera asociativa, que es algo que cuesta mucho culturalmente, y ellos, pues, dentro de todo este engranaje que nosotros vemos, se les enseñan las ventajas de trabajar de manera asociativa. La graduación de estos emprendedores se realizará en el marco del CIDSTARS en julio de este año.